en esta ocasión traemos el episodio 9 de maestras girlfriend si bien recordáis en el episodio anterior nos quedamos en que dormimos haciendo guardia con sabrina y nos estuvimos achuchando un poco ya porque teníamos frío raro que no pasa que no nos pegara un golpe bueno aunque le di a la opción de que quería seguir abrazando y quedaba igual los brazos que nos rompida es que yo creo que valía la pena pero bueno y aparte de eso vamos a sacar porque tenía miedo por él el cuadro que debe ser horrendo del gargames y bueno parece ser que cuando estábamos saliendo de la cabaña escuchamos cantar pues alguien imagino que será rica es la única que puede ser ya que es mitad pajarito así que bueno vamos a ver qué pasa y a ver si es rica y no es ningún tipo de problema porque teniendo en cuenta que hechiceros tenemos el maldito espíritu de un hechicero encerrado en un cuadro que otras cosas puede abrir en el mundo bueno pues allá vamos capítulo 9 la melodía la oigo cada vez más fuerte voy a la dirección correcta es hermosa cómo puede alguien cantar así continué siguiendo la música finalmente encontré su origen y recuerda rica rica es la que canta sorprendido di un paso adelante y pisé una rama lo que hizo que rica se detuviese que quien anda ahí lo siento gamer que haces aquí pasa algo quería saber de dónde provenía la melodía o quería verte no vamos a mentir la rica hay que ser sinceros quería saber de dónde provenía la melodía oí la música y quería saber quién cantaba pero seguir sonidos misteriosos puede ser muy peligroso o vamos serás tú bueno sí no ha sido mi intención interrumpirte o no no te preocupes siempre es un placer verte gracias entonces te gusta mucho cantar o sí me encanta supongo que tiene sentido es mitad paja después de todo cuando canto me siento mucho más viva es como si la música me permitiese expresar quién soy realmente tu amor por la música se nota en la belleza de tu canto rica muchas gracias gamer ahora que lo pienso sé que es mitad pájaro pero no sé qué clase de pájaro no parece un ave de presa tampoco es un ave carroñera debe ser un pájaro cantor bueno estoy segura de que tienes muchísimo que hacer en la cabaña ve ve no estoy libre intentas librarte de mí no estoy libre ¿eh? ¿estás seguro? me he olvidado de hacer algo no lo sé pero supuse que los cuidadores siempre tienen mucho que hacer sí pero no todo el tiempo y en este momento no me vendría mal distraerme un poco es que tengo más ganas de cantar que de hablar por mí está bien su voz es hermosa podría escucharla cantar todo el día espera un momento te quedarás aquí a escucharme ¿y por qué no? porque nunca canto en frente de otras personas vamos solo soy yo una persona ya es demasiado venga ve a la cabaña persuadirla o regresar a la cabaña pues persuadirla vamos no te molestaré ni siquiera te darás cuenta de que estoy aquí claro que me daré cuenta por favor cantas muy bien no tienes nada de que avergonzarte tu voz es hermosa no debería darte vergüenza que la gente te oiga bueno no te mentiré me he preguntado cómo sería cantar cantar en público y qué mejor forma de hacerlo que frente a una sola persona seguro da menos miedo que hacerlo frente a una gran audiencia dices que es mejor empezar con poca gente y cantar cada vez frente a más personas exacto lista vale aquí voy me senté frente a un tronco caído y la miré prefieres una canción feliz o una canción triste hombre pues una feliz aquí no es para ponernos tristes una canción feliz vale déjame pensar después de unos minutos rica comenzó a cantar era una canción diferente a la que había cantado antes la melodía era más animada no importa que sea otra canción su voz sigue siendo hermosa al principio parecía un poco insegura pero a medida que cantaba su voz se volvía cada vez más hermosa y potente cuando terminó aplaudí no había olvidado que estabas aquí y me te que te ha parecido ha sido increíble no es necesario que me halagues pero es verdad eres fantástica hay muchas cantantes mucho mejores que yo creo que no te das el suficiente crédito deberías tener más confianza en ti misma si tú lo dices lo digo en serio en ese caso me gustaría cantarte otra canción me ayudarías ¿eh? hacer un dúo seguro podemos encontrar una canción que los dos conozcamos canto fatal o vale porque no si vamos a cantar con ella vale porque no ¿qué canciones conoces? bueno algunos villancicos que guay cantemos uno juntos escogimos una canción y cantamos juntos no era lo mismo que escucharla cantar a ella sola pero era divertido de todas formas esto es mucho mejor que quedarme en la caballa preocupándome después de la canción Rika corrió hacia mí y me abrazó gracias por venir a verme gamer ahora tengo mucha más confianza en mi voz de nada yo también me siento mejor en momentos como este casi puedo olvidarme de la maldición su voz ya no suena feliz me hace creer que incluso yo puedo vivir una vida feliz por supuesto que sí cantar frente a una audiencia es un sueño maravilloso sin embargo nunca lograré hacerlo oye no pienses así extendí mis brazos y también la abracé eres diferente a los demás gamer me hace sentir normal ojalá pudiese quedarme contigo para siempre quedarse conmigo para siempre se refiere a algo romántico no chaval cálmate no creo que se refiera a eso pero ¿qué otra cosa puedo pensar cuando me lo dice mientras estamos abrazados? olvida lo que he dicho por favor Krika me soltó y le procedió gracias por todas las cosas bonitas que has dicho sin embargo ahora necesito estar solo un momento vale quiere que me vaya está bien Krika necesita su espacio y esto y tengo que respetar eso te veré luego en casa va vale regresé por el mismo camino por el que había llegado cada vez se me hacía más fácil ubicarme en este sitio que bien ya has regresado oh ¿habrá pasado algo? has estado fuera un buen rato ¿me buscabas? hay algo serio de lo que quiero hablar contigo entremos está bien al menos no parece que vaya a retarme a duelo o algo así ¿qué pasa? si bien creo que fue una buena decisión explicarte nuestra situación esto ha generado consecuencias inesperadas ahora todo el mundo está nervioso eso tiene sentido ¿estás segura de que no te lo estás imaginando? tiene sentido eso tiene sentido sí no es algo de lo que solemos hablar Kat ha visto el retrato de Gárgame que está en la habitación detrás eso la puso incluso más nerviosa sí debí haberte dicho que el retrato estaba allí pero las cosas se calmarán pronto ¿o no? creo que los cuatro deberíamos hacer algo al respecto ¿algo como qué? no sé alguna actividad agradable que nos saque un rato de casa algo que nos distraiga del pasado ¿crees que es necesario hacer algo así? sí a veces es difícil deshacerse de antiguos miedos no creo que esto se vuelva se resuelva solo vale pensaré en algunas opciones gracias algo que los cuatro podamos hacer juntos ¿eh? tan seria es la situación tal vez si dejamos pasar el tiempo este asunto se resuelva solo ¿quién sabe? quizá es Sabrina la única que se preocupa tanto por esto alguien llamó a mi puerta interrumpiendo mis pensamientos ¿sí? soy yo ¿puedo entrar? claro ¿qué va a suceder? Kat entró a mi habitación y cerró la puerta ¿puedo dormir aquí esta noche? por supuesto ¿por qué? mejor no por supuesto por supuesto sí gracias Kat me se abalanzó sobre la cama parece que tenía muchas ganas de dormir aquí ¿qué sucede Kat? es que es tonto lo sé pero mi cuarto nuevo está más cerca de la habitación de atrás y no puedo dejar de pensar en el retrato de Gárgave parece que Sabrina tenía razón al menos con respecto a Kat no quiero molestarte pero no creo que pueda dormir sola ahí está demasiado cerca de... lo entiendo puedes dormir aquí oh gracias me sentía un capullo me sentiría un capullo si no la dejaba dormir aquí después de que me haya contado eso Kat se acurrucó a los pies de la cama y yo apague la luz ¿Gamer? ¿sí? ¿tienes frío? estoy bien oh ya tengo un poco de frío ¿quieres una manta? no no quiero molestarte no es ninguna molestia solamente tengo que ir a la otra habitación y traerte una manta pero aquí tienes muchas mantas y bueno la cama es muy grande un momento ¿estás sugeriendo lo que yo creo? invita a Kat a dormir a tu lado o ir a buscar una manta ¿preferirías dormir aquí a mi lado Kat? sí Kat gateó sobre la cama y se metió debajo de la manta a mi lado espero que esta situación no sea demasiado rara Kat se movió un poco y finalmente se acurrucó contra mí perfecto ah vale esta situación sí se pondrá muy rara ¿estás cómoda así? Kat se acercó aún más ¿no te parece un poco raro esto? ¿por qué te pones tan cerca? bueno lo de estar cerca no es un problema ¿no te parece un poco raro esto? no ¿por qué lo preguntas? porque soy un chico y tú una chica y estamos compartiendo una cama oh no te preocupes Emel sería raro si fuera otro chico pero no contigo no sé no sé muy bien cómo interpretar esa respuesta bueno bueno pero no le cuentes nada de esto a mi madre ¿por qué no? creo que le gustaría saber que su hijo es así de amable algo me dice que ella interpretaría otra cosa de esta situación ostras incluso yo no sé qué interpretar de esta situación vale será nuestro secret gracias esto parece no molestarle en lo más mínimo soy el único al que le parece raro su pierna está apoyada sobre la mía su cabello está sobre mi cara ah gamer cálmate un poco cálmate e intenta dormir gamer sí puedes codearme con tus brazos si quieres rodearla con tus brazos o no hacerlo puedes rodearla está bien puse mis brazos a su alrededor y Kat se acercó aún más a mí perfecto esta situación se vuelve cada vez más compuza esto es muy agradable ahora tengo una preocupación un poco más práctica ¿dónde pongo mi brazo? ¿qué tiene de malo el sitio en el que está ahora? es que está debajo de ti y se me está quedando dormido ya encontrarás una solución este es el precio que tengo que pagar por dormir abrazando a Kat bueno la verdad es que esto es bastante agradable buenas noches gamer buenas noches Kat me pregunta en qué piensa cuando hace cosas como esta quizás sea consecuencia de su naturaleza felina unos minutos después me quedé dormido al despertarme a la mañana siguiente lo primero que vi fue a Kat durmiendo a los pies de mi cama me puse a pensar en lo que había sucedido el día anterior Sabrina tiene razón los cuatro necesitamos distraernos un poco este asunto de Gargave nos está afectando buenos días gamer ¿quieres una porción de bacon? ¿una porción? quizá te dé dos pero solo si te portas bien como siempre tiene bacon para todos pero se lo come y comerá todo ella sé que es porque es mi taza animal carnívoro pero sigue siendo claro ver a una chica comer tanto bacon de hecho me gustaría hablar de lo que me dijiste ayer sobre hacer algo todos juntos sí creo que tienes mucha razón vaya vaya parece que te has ganado una segunda porción de bacon gracias ¿puedes servirme un poco más? no gracias gracias estás muy amable esta mañana no suelo serlo no estarás tratando de portarte bien para convencerme de compartir mi bacon no Sabrina no todo el mundo cree que el bacon es el centro del mundo y del universo en este caso aceptaré tu agradecimiento de nada ven vale como decía tienes mucha razón Kat 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 pasó la noche contigo ¿cómo? ¿cómo sabes eso? duermo con un ojo abierto pero no te preocupes no os espíe ni nada pero no hemos hecho nada no necesitas explicarme nada gamer no entiendo no no lo entiendes pero si bien haces esas cosas en una opción para distraerte creo que necesitamos otro tipo de distracción no he entendido que no pasó nada entre Kat y yo alguna idea idealmente debería ser algo que nos saque de la casa pero no durante demasiado tiempo quizá podamos ir de picnic hey todos venid afuera ¿qué? rápido rápido venid ¿qué le sucede? sucedía a Rika ¿era algo bueno? un peligro inminente ¿y cómo lograrán Sabrina y Gamer camar los ánimos después de la conversación sobre Gargave? descúbrelo en el próximo capítulo pues bueno hasta aquí el capítulo 9 como veis ha estado bastante interesante sí hemos dormido con Kat y hemos escuchado cantar a Rika pero lo más importante hemos dormido con Kat y parece que Kat bueno es que sí tiene razón el protagonista es más porque es como un gatito los gatos les gusta dormir en los sitios calentitos así que imagino que por eso actúa así porque si nos fijamos las demás no actúan así pero bueno aún así es mi preferida es tan linda pues bueno ya sabéis si os ha gustado el capítulo dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba muchísimas gracias por ver edica logo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!